Ya arrancamos el año con mucho trabajo y bueno, justamente con el ANSES hay cambios en las dos jefaturas, tanto en el ANSES Trujuy como en el ANSES Moreno. Tanto Verónica Vendrell como Cintia González o a partir del día de hoy descargaron de ser jefa de ANSES. En el Auday Trujuy asume Romina González y en el Auday Moreno asume Fernanda Palermo, que es una trabajadora de ANSES hace 25 años, que ha sido jefa en Moreno en el año 2005, que ha sido jefa de dos audaymas y bueno, hoy asume la gestión de, a partir de hoy asume la gestión ya de ANSES Moreno. Así que bueno, la alegría de la gestión de las dos chicas, tanto de Cintia como de Verónica, de haber llevado adelante tanto el ANSES Trujuy como el ANSES Moreno. Cintia, esta posibilidad que tuvo de inaugurar el ANSES Trujuy después de asumir el ANSES Moreno y ampliarlo como lo amplió. Hoy tenemos una oficina quizás una de las más lindas y esta posibilidad que va a tener ahora de asumir una gerencia en el ANSES Central con una jurisdicción mucho más grande porque va a trabajar en Argenta con un cargo... Cintia González pasa, digamos, a una regional. Sí, sí, asume, no, no, mucho más grande que una regional. En este caso tiene que ver con Argenta que abarca todo el país. Así que bueno, tenemos también esta alegría, igual que Verónica también van a estar en la misma gerencia. Así que ellas han tenido un crecimiento muy importante este año, con lo cual hoy empieza una nueva etapa tanto en el ANSES Trujuy como en el ANSES Moreno. ¿Qué implican estos cambios en Moreno? Porque la gente lo ha conocido tanto a usted como a estas dos personas que nombró, como parte de la etapa de descentralización del ANSES, llegando a los barrios, con operativos, ampliándose con dos UDAI ahora y como usted decía, con centrales que son modelos. No, en principio esto va a continuar, la misma impronta va a seguir igual. Lo único que cambia es la jefatura de la UDAI que tiene que ver justamente con la impronta que va a poner seguramente tanto Fernanda Palermo como Romina González en su UDAI. Nosotros vamos a seguir trabajando con los operativos descentralizados, vamos a seguir trabajando con los sábados de los abuelos, como yo les digo, porque todos los sábados estábamos haciendo la entrega a tarjeta argenta y está movilitando la tarjeta argenta, que es muy importante, tengan en cuenta que son 55.000 jubilados y pensionados de Moreno que le corresponde la tarjeta argenta y que los días de semana en el ANSES solamente damos 25 números nada más por la gran cantidad de gente que hay y utilizamos los días sábados para abrir todo el ANSES de Moreno para que vengan todos los abuelos que quieran habilitar su tarjeta argenta. Y en ese sentido estamos, para que te des una idea, alrededor de 2 millones y medio por sábado estamos entregando un crédito a nuestros jubilados y pensionados. ¿Van a seguir los operativos entonces de distintos trámites de ANSES en los barros? Sí, sí, por supuesto este año va a ser mucho trabajo y vamos a seguir militando la gestión como lo hacemos siempre, tanto en el ANSES Trojoy como en el ANSES Moreno. Acá lo que ha habido es un cambio en la conducción que es muy importante, son dos personas que le dedican mucho tiempo al trabajo y bueno, hoy por hoy tanto Cintia como Verónica van a ocupar un lugar muy importante que tiene que ver con la tarjeta argenta a nivel país. Eso nos va a significar en nosotros seguramente un crecimiento muy importante dentro del organismo.